bienvenido muchachos ya estamos aquí gracias por seguir con nosotros vamos a ver aquí está hondo ahora te subiste vale bien que bonito muchachos este es salvador y 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 No es helada, tampoco caliente, es a una temperatura normal, como para bañar un niño de 5 años que no llore más o menos, bien tibia el agua, es el mejor nombre, está muy tibia, bonito, jefe, por el medio tiene unas venas, esas si están como calentitas, unas venitas bien se sienten, bien calientes, pero se siente rico, a ver jefe, que te parece este vacío? Está bonito, vamos disfrutando bien, al máximo conocido aquí, vamos paseándolo un rato para no pasar aburrido en la casa, disfrutando esta agua rica, así es, así es, las cortes helados, pero se va, está rica, riquísimo, riquísimo, miren, miren muchachos, esta es la fosa azul, ven, esta es otra fosa, allá dejamos una, bueno, una con estas, dos, tres grandotas, dicen que arriba hay otra, pero hasta aquí yo voy a llegar, jefe, algún saludo a alguien especial allá, no sé, algunos tíos o a los suscriptores, un saludo para todos los suscriptores que están en el canal, y que sigan cuidando siempre el mago, a seguirlo siempre, bien, ahí estamos, bien, también yo mando un saludito, vamos a ver, vamos a ver, bien, nos vamos a ir hasta Carolina del Norte, donde está mi sobrino Juancito Cruz, te quiero mucho, te extraño mucho, esperé verte acá, pero el destino quiso que ya no estuvieras acá, pero bien, te saludo, hasta Carolina del Norte, también a mi cuñada Yancy Galvez, que está allá por Carolina del Norte, al viejazo Alcides también, muchas gracias por la gran amistad, y a todos ustedes que están viendo estos videos, muchas gracias, allá también nos vamos a ir hasta East Boston, donde está el Meche, Meche, debería de venir por acá, hombre, esto es muy recomendado, bien, y a todos ustedes que están viendo este video, estamos aquí en la Poza Azul, localizado en San Nicolás, en Apastepeque, San Vicente, claro que sí, que aquí estamos contentos, porque en pura naturaleza, ambiente riquísimo, ambiente puro, con toda confianza, y muy lindo, la verdad que andamos pasándola muy bien, así que ahora sí, seguimos muchachos, vamos para allá, vamos aquí, seguimos, vamos a, bueno, ahí hay pareja, miren, no se ve nada interesante, aunque dicen que hay pareja, también hay más cosas, pero estas son las más, las más importantes, las más grandes, no sé exactamente cuál fue la que fue aterrada por, cuando fueron los terremotos, miren aquella araña que va allá, muy bien, yo estoy muy orgulloso de mis sobrinos, porque son 100% campesinos como yo, ahora vamos a seguir avanzando, no se puede detener, muy bien, vamos a ver cómo se hace, por acá, ¡Hey! ¡Sigue en mi salvador contigo! ¡Allá! ¡Hoy sí, desde aquí le ven! No sé si se logra ver, ha ido un derrumbe, es pequeño, pero para que vean cómo fue que se va aterrada la cosa. Bueno, allá arriba, no hay nada interesante, no más que una válvula, al parecer es donde cierran algo, alguna cañería debe pasar por ahí, y no hay nada interesante. Se logra ver los pescaditos, mira, simbolitos son. No las muevas. Qué bonito, vamos a ver qué están. ¡Wow! ¡Ey! Esto es caliente, esto es el vena caliente. Bien, y todas esas cañerías que ven, es que van para un caserillo, y para allá va para otro caserillo, cantones, aquí se abastece mucha gente, gracias a Dios. No sé si los van a dejar llegar, hasta que están las meras bombas, que es aquí arriba, ya nos pasamos, esa a un ladito, vamos a ver. Que son nuevos estos. ¡Hey! ¡Mire aquí que caliente! Sí, se puede ver. ¿Qué es eso? ¿Qué te llamaste? Unas caracolitas. Bien, para aquí. Bueno, esto va a ser un buen recuerdo para los que venían justamente en esta poza, pero lamentablemente le cayeron estas grandes rocas, esto, de allá se puede ver derrumbe, mostrándolo allá. El derrumbe, todo esto, todo esto quedó aterrado, lamentablemente. Se puede ver con gran claridad que estas piedras no han estado desde siempre acá, se vinieron desde arriba, y aterraron toda la poza, esta era la más grandota que había, y gracias a Dios todavía atendemos allá, donde pues no hemos carecido del agua, ¿verdad? Gracias a Dios. Aprovechando, para mi hermano Ernesto Cruz, sé que este es un video que te trae muchos recuerdos, eran pues los momentos más bonitos en aquella época, ¿verdad? En tu juventud, sé que venías mucho por acá, a mi hermano Will, Mario, a Toño Cruz, mi primo, Edgardo, mi primo ahí, muchas gracias por acompañarnos siempre y apoyarnos, pues bien, a todos ustedes, les mando un saludito desde aquí, desde la Poza Azul, ya ustedes saben, desde el punto donde estoy, no necesitan que les diga con detalles, porque ustedes conocen más que yo, así es que, para ustedes va este saludito muchachos. es para los muchachos, bien, miren, me voy a poner un saludito, único lugar, único, me encanta, claro, único de los que yo he visto, verdad, sé que en muchos lugares, pues hay lugares similares como este, y claro, todos son hermosos, todos tienen su propia estilo, vamos a avanzar para el próximo proyecto, vamos a ver, aquí pueden ver, sé que el audio no se va a ir muy bien, pero, estas son las bombas, donde bombea el agua, para todos los transferidos, ¡Gracias!